La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza ha pedido al Gobierno regional que lleve a cabo una serie de medidas antes del comienzo del curso escolar. Entre ellas, el Sindicato Independiente recomienda la disminución de alumnos por aula y el horario lectivo del profesorado. AMPE ha pedido la disminución de las ratios de alumnos por aula. Quiere decir, es de extrema gravedad que estemos trabajando en las aulas en Castilla-La Mancha con unas ratios en primaria, por poner un ejemplo, de 29 alumnos en una aula. Eso no podemos consentirlo y en el curso siguiente tenemos que bajar las ratios. Consideran importante además la recuperación del profesorado de apoyo. También queremos destacar la recuperación que consideramos muy necesaria, la recuperación de los apoyos de infantil. Además de la recuperación de los desdobles, de refuerzos que antes se hacían en las aulas y que en los últimos años hemos perdido. La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza ha urgido también la necesidad de revisar la normativa autonómica que regula los descuentos económicos al profesorado en las situaciones de incapacidad temporal. La incapacidad temporal se ha regulado de una forma que perjudica bastante el salario de los docentes y queremos que se revise para que cuando un docente se pone enfermo, se rompe una pierna, no esté encima en casa sin cobrar un duro. Además de estas medidas, AMPE ha planteado otra serie de cuestiones prioritarias para la enseñanza pública. Son la modificación del actual programa de plurilingüismo y la posibilidad de ampliar la oferta de empleo público de formación profesional. Gracias por ver el video.